hola amigos de youtube aquí son amigos y jay axi con otro nuevo vídeo en esta ocasión estamos en el este avance y les enseñaré cómo comprar y vender vehículos sin trucos y sin hack bueno lo primero que necesitan hacer es comprar esta propiedad les voy a enseñar la ubicación en el mapa en el mapa entero la ubicación es por aquí ya que la tengan la tienen que comprar cuesta unos 25 mil dólares si estamos cuando vende android luego que tengan esta propiedad comprada van a venir a la zona la parte de abajo y van a venir a la zona de aquí abajo y van a ver en esta lista van a ver una lista aquí son tres listas los autos que podemos vender vamos el primero es el me dice que está a esperar que piden esperando como podemos ver es el primer vehículo que he vendido es el primer vehículo que he traído y me pagan al guito se venden autos en el de avance y sin truco y sin nada bueno es este pequeño corto vídeo espero le funcione la haya servido le ha ayudado y bueno nos vemos en la próxima se despide su amigo cjaxi hasta pronto